¿Por qué nunca coincide el peso que aparece en los catálogos de las marcas de bicicletas con el peso real de la bicicleta? Te lo cuento. La verdad es que suele ser frustrante cuando estás decidiéndote entre varias bicicletas y tienes muy en cuenta el peso de cada una de ellas a la hora de decidir. Y esta práctica lleva haciéndose muchísimo tiempo. Antes incluso cuando no existía internet, veíamos los pesos en las fichas técnicas de las revistas de bicicletas y tampoco coincidían muy bien. Así que te voy a dar los trucos que utiliza la mayoría de las marcas de bicicletas para que tú los puedas detectar y ver si realmente nos están engañando mucho o poco o el peso está bien. El primer truco que utilizan es que pesa la bicicleta sin muchos de los componentes que vas a tener que utilizar para poder hacer uso de la bicicleta en el día a día. Incluso algunos de ellos te lo van a entregar ellos mismos cuando te den la bicicleta, como pueden ser los catadióptricos, los pedales, el portabotellas o portabidones, las bolsitas para llevar herramientas, los guardabarros en caso de que uses y seguro que alguno más se te ocurre. Con eso solo ya puedes irle sumando seguramente como mínimo un kilo al peso que te pone realmente en el catálogo. El segundo truco, y este a mí normalmente me desespera, aunque es muy fácil de detectar, es que te ponen neumáticos para que pese mucho menos la bicicleta. Suelen ser neumáticos muy 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 ligeros que le llaman neumáticos de montaje que realmente no son útiles para el uso en el día a día. Esto por ejemplo lo noté sobre todo en bicicletas de descenso, que con neumáticos de rally no van a aguantar ni una sola bajada completa sin pinchar. De hecho recuerdo una ocasión en la que estrené mi bicicleta nueva en aquella época y en la misma bajada a unos 300 metros pinché las dos ruedas a la vez. Por eso es muy interesante fijarte si los neumáticos que vienen son los que sabes que vas a terminar usando. Ya esto cada vez menos marcas de bicis lo utilizan porque saben que los usuarios no somos tontos y hemos aprendido este truco. Pero aún así, esta te conozco. El siguiente truco es que siempre pesan la bicicleta de la talla más pequeña. Si tú usas la talla más pequeña, una XS o una S en algunas marcas, no debes preocuparte porque es el peso más o menos real. Pero claro, ¿qué pasa cuando tienes una talla XL? Pues que el cuadro en sí va a pesar a lo mejor un quinto o un cuarto más de lo que realmente pone el catálogo. Siguiente truco, pesan las bicicletas antes de tener el acabado en pintura final de producción. Aunque parezca una tontería pintar las bicicletas y barnizarlas y protegerlas con todo tipo de pegatinas antigolpes, añade peso a la bicicleta. De hecho, podemos ver que los modelos de más alta gama están prescindiendo incluso de algunas capas de pintura para aligerar todavía más. Esto no lo vamos a poder detectar en el catálogo, pero bueno, tenlo en cuenta que puede ser uno de los trucos que utilizan. Siguiente truco, y este viene realmente del mundo de las motos. No sé si habrás escuchado el término peso en seco. Esto en las motos significa que la pesan sin todos los aceites, tanto de suspensiones como de motor, y obviamente sin gasolina. Pero claro, en bicicleta pueden hacer esto. Bueno, realmente no tanto, pero sí que lo suelen pesar sin lubricantes o grasas esenciales para que la bicicleta funcione bien. Este ahorro de peso no va a ser tan grande, pero bueno, que sepas que está ahí. Otro truco no tan utilizado es que realmente pesan el prototipo de bicicleta, no la que finalmente sale de producción. Cuando se hace un prototipo se suele hacer con mucho más cariño y cuidado. Y después en la producción, pues quién sabe, todo dependerá de los controles de calidad de cada marca. Pero normalmente suelen ser más pesadas que los prototipos. Otro truco que suelen hacer es ese redondeo normalmente a favor de la marca para no andar utilizando decimales. Obviamente el redondeo siempre va a ir a la baja. Después están las marcas que directamente mienten, porque saben que su competencia tiene una bicicleta de 500 gramos un kilo menos y saben que tienen que ponerlo, si no, no la van a vender. Si esto lo has detectado en alguna marca, déjamelo en los comentarios. Así estaremos todos prevenidos. Y después otro truco que ya no lo utilizan tanto en la cifra del peso en sí, sino más bien que hacen comparativas con modelos que realmente no son comparables. Por ejemplo, comparar una bicicleta de otra marca de una gama más baja simplemente mencionando el nombre. Esto suele ser más bien en otro tipo de comparativas. Pero bueno, también es un truco que suele estar ahí. Por lo tanto, te recomiendo que siempre investigues un poquito antes de creerte el peso que pones en la página web, en la ficha técnica o en alguna revista que lo hayas leído. Déjame en los comentarios si te ha pasado alguna vez. A mí, desde luego, prácticamente casi todas las veces que tengo una bici nueva suele tener un peso superior al que realmente pone el catálogo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para apoyar el proyecto ChelaGlo y nos vemos en el próximo vídeo podcast. ¡Hasta la próxima!